No me pagan suficiente por este trabajo. Tengo que acordarme de ver el partido mañana. Tío, es cuestión de tiempo que Solano nos haga una oferta. ¡Enemigo a la vista! ¡Soldados enemigos a la vista! ¡El enemigo está aquí! ¡El enemigo! ¡Soldados enemigos a la vista! ¡Se aproximan soldados enemigos! ¡El enemigo está aquí! ¡Enemigo a la vista! ¡Fuego sobre el coche! ¡El enemigo está aquí! ¡Soldados enemigos a la vista! ¡El enemigo está aquí! ¡Se aproximan soldados enemigos! ¡Enemigo a la vista! ¡El enemigo está aquí! ¡Se aproximan soldados enemigos! ¡Soldados enemigos a la vista! ¡Si se llama un mercenario! ¡Los enemigos a la vista! ¡Enemigo a la vista! ¡Se aproximan soldados enemigos! ¡El enemigo está aquí! ¡Es por ellos! ¡Es por ellos! ¡PCr secos! ¡Aquí se ha subido! ¡Hacia ahí! ¡Se aproximan soldados enemigos! ¡Fataca! El objetivo es el V-C El equipo de asalto se dirige a tu posición ¡Avanzando! ¡Contajado el edificio! Esto nos ventará muy bien ¡Voy a avanzar! ¡Cubridme! ¡De acuerdo! ¡Recogida en camino! ¡Qué suerte! ¡Papán! ¡La búsqueda! ¡Que si no combustible! ¡Debíjate! ¡Para todas las operaciones de apoyo en combate! ¡La búsqueda!